Permanezcamos atentos gente, permanezcamos atentos que empieza el Showcase, o eso quiero creer, vale, 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 vámonos, vámonos, Resident Evil 8, lo veremos, veremos Silent Hill, veremos Final Fantasy XVI, tendremos fecha, tendremos precio, tendremos NAC 3, tendremos ese Dark, o Dark no, ese Demon's Souls Remake de salida, son tantas posibilidades, son tantísimas posibilidades, y ahí viene el evento, vámonos, puede contener contenido inapropiada para niños, vale, gente se viene, Vámonos, vámonos, gente Vale, mucho juego interesante El Kena, tío, que pena que se haya regresado No me he acordado del juego del gato, era la hostia ese juego No me he acordado del juego del gato, pero mola un montón ese juego Godfall Ha salido el proyecto Atia, por cierto, ha salido el... Un clip del Atia Gente en el chat, ¿creéis que Atia va a ser Final Fantasy XVI, o que será algo distinto? Vale, el siguiente contenido está capturado en un PC, emulando la experiencia de PlayStation 5 Esto es Demon's Souls ¿O no? No, 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 esto es Square Enix Esto huele a Square, eh Esto huele a Square Esto huele a Square, tío No será el juego, no será el tipo multiplayer aquel, ¿no? Hay putos chocobos Hay putos chocobos A que empiece con el XVI Pero... Qué guapo lo de XVI, parece... Parece el 14, ¿no? ¿Es medieval? O sea... ¿Han hecho un puto juego medieval por fin? ¿Es medieval? ¿Es el 14? No, 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 no Igual es una expansión del 14, es que no lo sé porque no he jugado al puto 14 ¡Oh, ese combate! Esto no es el 14, amigos Esto no es el 14, amigos Esto no es el 14 Esto es un puto Final Fantasy Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esperad, 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 esperad Venga, hombre, no me jodas, tío Pero ese combate, tío Si parece un puto Source-like Parece un puto Source-like, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, el Bengal Acabamos de ver un puto asesinato y la sangre salpicando a cada un niño Un puto Final Fantasy adulto Medieval Es justo lo que puto pedí hace unos días en el tweet Es justo lo que pedí, tío Bueno, mentira Pedí un aspecto gráfico cartoon y no realista Eso, eso no ha coincidido, ¿vale? Eh, me estoy a punto de correr, ¿vale? Ese puto Ifrit que parece sacado de Bloodborne Si parece sacado de Bloodborne Pero si parece del puto Bloodborne ¡Qué cosa más creepy! Mola un montón Ay, mi puta madre Qué bien pinta esto, tío Joder, no me quiero emocionar por un trailer Pero es que pinta guapísimo Pinta puta madre, tío Uff Piel de gallina, ¿eh? Dios Por favor, que ponga 2021 Mi puta madre Es real, chicos Es puto real, tío Exclusivo de consola Y pone además disponible en PC abajo, ¿vale? También sale en PC Vale, vale, vale Bien No pone fecha, claro ¿Qué va a poner fecha? ¿Qué cojones va a poner fecha, tío? Es que me cago en mi puta madre Qué cosa más guapa, hostia Luego lo veremos otra vez, ¿vale? Lo veremos otra vez tranquilamente Pero madre mía, tío Vaya forma de empezar una conferencia, hermano Vaya forma de empezar una conferencia Vaya forma de empezar una conferencia, hermano Todas las cinemáticas y gameplay que vais a ver Han sido capturadas en Play 5 tal cual, ¿eh? Vale, Spider-Man, chicos El Miles Morales Lo del 15 ha empezado muy fuerte Ha empezado muy fuerte, tío Ha empezado muy fuerte, tío ¿Cómo que 16? ¿Qué habláis? Ah, de hecho, 15 Vale, pues ya está De igual, de igual, de igual Me da igual lo que... Tío, estoy ahora emocionado Dejadme en paz Uff ¿Cómo se ve esto, no? Hay mucha peña, tío En el escenario Los reflejos La iluminación Se ve guapísimo, tío Se ve súper bonito Daos cuenta que es un juego Que sale de salir Supuestamente de salida con la Play 5, ¿vale? O sea, no va A sacar partido al 100% de la consola Pero joder ¿Cómo se ve, eh? Joder Vale Vamos a ver veamos este personaje no se quien es eh, pero va con los temas del ortopus, osea que tiene sentido pues el juego original vaya ¿alguien sabe quien es este grupo de personajes? ¿son de los comics? no son inventados va, es que mira que era bueno el puto juego este, el Spiderman original es buenisimo tío son del soccer, pero el soccer era como un pavo amarillo, que lanzaba rayidos osea, igual con algún rediseño reciente wow mirad las putas partículas eh mirad las putas partículas tío madre mia tío wow que las correr que son guapisimas eh son guapisimas tío son puto guapisimas se ve brutal no 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 no!! que es que empezarán poniendo fechas ya, osea cuando acabe el trailer pondrán... ¿tal día? Imagino que no, porque si ponen una fecha Deberían tener que la consola Sale ese día, entonces, igual se lo reservan Para el final, ¿eh? No creo que puedan fecha Pero cómo se ve esto, ¿eh? Joder Cómo se ve, tío También digo, los Quick 10 Events en 2020 Igual es un poco Un poco de modé, ¿sabes? Está muy atrás ya Pero bueno Va a juntar las dos partes del puente Pero está flipada, tío Dios, el homenaje a la peli, tío El homenaje a la peli de San Raimi, tío El puto homenaje a la peli de San Raimi, tío Qué guapo, tío Pero cómo que a Homecoming Si Homecoming es salir Diez o dos más tarde Coño, la escena de De Spiderman usando eso es de De la original de San Raimi Bueno, no, paraba un tren Pero da igual, whatever Dejadme en paz ¡Guau! ¡Dámelo! ¡Dámelo de salida! ¡Holy de 2020! Vale Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, hermanos Si no es de salida Se queda cerca de salida Va a ser así todo el rato 40 minutos de paja a mano cambiada Me parece bien, ¿eh? Me parece bien Me parece tan, 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 tan bien Que no... Que no pongo que pega ninguna Whatever's games, ¿vale? Wizarding World No sé lo que es Avalanche ¡Hostia! ¿No será de Harry Potter? Es el puto Harry Potter Pero venga ya Pero todo esto de golpe Es el puto Harry Potter Madre mía, tío Lo que ha tenido que pagar Sony para esta exclusiva, tío Bueno, no del juego, ¿eh? Sino del anuncio ¡Uf! ¡Dios, tío! No soy yo el mayor hardcore fan No he leído los libros, ¿vale? Pero las pelis me gustan muchísimo Es que parece la puta peli, tío A ver, los modelos son normalitos, eh Los modelos son mejorables La verdad Pero lo que es la ambientación Y en lo que se respira Mola un montonazo, tío Dios, mira cómo se ve, tío Los dementores, chaval Mira El puto combate, tío ¡Eltran del herpé! ¡Esta estrategia y misteriosa talent Que tienes Puede ser la clave Para desplazarse Este poder dormido Joder, pinta guapo, eh Pinta guapo, tío No creo que sea exclusivo esto, eh No creo que lo sea Sería absurdo sacar una exclusiva Solamente para una consola, la verdad No creo que sea exclusivo Ni de coña Uy, ese friendrate, eh Ese friendrate en la parte del dragón Wow, tío Hogwarts Legacy Lib Dengroten 2021, vale, guay Vale, vale Avalanche es un buen estudio, eh Vale, vale Joder Pues Llevamos tres anuncios Y de momento los tres son bastante pepinillos O sea, es decir Bastante bien O sea, bastante, bastante bien A ver el siguiente Pero... No, no Multijodad no es ni de coña Era un juego single player Claramente Ok Vale Que no es que es una persona o un render Hecho una Play5 De lo que ves al mundo De lo que lo encuentro en tus manos De lo que escuchas de alrededor bacteri potencial De lo que escuchas de alrededor de Tien교 En la tanta guerra waria石 Vale, llega un momento de call of duty Llega el momento de descanso Vale, llega un momento de descanso Es el momento de una de las más peligrosas De que el mundo ha conocido La hum Barran Esta risa de la guerra ang타�na Esa es una parte de la primera misión de campaña Madre mía tío, vaya tres de golpe, Spidey, Harry y el puto final, hay que verlo después más tiempo Hay que revisarlo a conciencia Como se ve el puto juego tío, se ve brutal, como se ve el final, el Call of Duty este tío Se ve súper bien la iluminación, los reflejos, los detalles tío Mase, check it out Incoming trunk, left side Arash might be in the trunk Se puede decir lo que quieras de los Call of Duty, pero tienen un presupuesto y una escala y unas ambiciones a nivel de campaña Wow Oh, joder Son putas películas básicamente, o sea, es que están tan bien hechos tío Aunque no te gusten los shooters, o sea, las campañas son siempre un puto espectáculo Joder, me hay aquí el más pepino, ¿no? Madre de dios tío, como se ve esto No te guste No te gustes No te guste No te gustes Me estoy hypeando por un Call of Duty ¡Ah! ¿Qué coño? Pinta muy pepino esto. Vaya espectáculo de cinemática, o sea, de secuencia, vaya. Que luego lo jugaré yo, me chocaré contra tres paredes y esta epicidad no la tendré, ¿sabes? Claro. Cuando juegue yo y me muera cinco veces en cada escena, no será tan épico, pero la presentación ha sido la polla. Uf, ¿cómo se ve esta mierda, chaval? ¡Joli 2020! Vale, vale, vale. También sale de lanzamiento. Espero que disfrutéis de ese sneak peek de la campaña para Black Ops Cold War. Ok. Hay muchos más retos y retos en el camino mientras empiezas a descubrir la verdad y no podemos esperar para jugarlo pronto. En addition a la campaña de historia, Cold War features the next generation of multiplayer online combat and an all new awesome zombies experience. Today, I have the special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer alpha exclusively on PlayStation 4. And for those of you that are watching at home on your PS4, you can preload the experience starting tomorrow. Vale. We can't wait to see you online Friday and through the weekend. Enjoy the rest of the show. Uff, vamos para allá. Next. Llevamos la mitad de la conferencia y se me ha pasado volando, ¿eh? Se me ha pasado volando, tío. Venga, va, siguiente, chicos, siguiente. Se acaban con un Silent Hill de verdad. Pfff, se la sacan, ¿eh? Eh, el Resident Evil 8, ¿no? Es el Resident Evil 8, o sea, ¿a qué hora lo van a enseñar? ¿Lo van a enseñar? Uh. Vale, 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 vamos allá. A ver qué tal pinta. ¿Cómo se hace que escurren ya en este, eh? Se nota bastante. No. O sea, que me pongo una demo ahora. Como el 7 pusieron demo nada más acabar, ¿eh? Pusieron demo nada más acabar, tío. Ojalá. Oh, qué bonita esta presentación así como con sombras. Anda, cómo mola ese... Esa parte narrativa. O sea, estaría guapísimo que hubiera un juego indie dentro del juego, ¿sabes? En plan... Algo en plan inside dentro de la historia general. Curaría muchísimo. ¡Wow! Esto iba a salir, en teoría, en enero de 2021, ¿vale? Pero con el tema del COVID, no. En teoría no llegaban. A ver qué dicen ahora. Porque igual ahora sí que llegan, ¿sabes? Y pone enero 2021. Y saltamos todos del... Vamos. Village, ¿vale? ¿De acuerdo? Resident Evil, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y una fecha, por favor? Si es solo mirando, window sharp away. 2021, de acuerdo. Vale, vale. Lo esperable, lo esperable. Ah, qué pelo. Hubiera estado bien demo disponible. Vamos. Vamos todos corriendo para allá. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Ok, ahora van más a saco, ¿no? Vale, venga, de acuerdo. El Deathloop. Vale, este se ha retrasado, ¿eh? Va a salir en una fecha y se ha retrasado a 2021, supongo. Sí, este no es nuevo. Ya lo conocíamos, pero está bien que lo enseñe, ¿sabes? No pinta mal, o sea que... De acuerdo, vale, vale. Pinta guay, en serio. Pinta bastante chulo. Pinta super rápido y eso mola. Es que pinta super rápido, ¿eh? Mola un montón en cuanto a... A la momento de acción y tal. Vale, vale, vale. Yo creo, ¿vale? Yo creo que queda un bombazo por enseñar, ¿vale? Creo que aparte del precio y la fecha, si es que lo dan, te imagino, espero que sí, queda un bombazo por enseñar. Y en teoría, en teoría, mañana se abrían las reservas de la consola, según los rumores, ¿vale? O sea que... Vamos a verlo. Vamos a ver, ¿puede ser God of War 2 por los twists de... De Corey? Ya veremos, ya veremos. Vale, el Death no pinta bien, pero el trailer se hace un poco largo, ¿eh? La verdad. Vale, venga. Buena la ambientación, ¿eh? Está chula. Buena bastante la ambientación. Joder, mola un montón en lanzarlos al aire, dispararles... Está guay, está guay. No está mal, no está mal para nada, ¿eh? La ambientación sobre todo. El loop es conocimiento, dice. Venga, va. Vámonos, chicos. Siguiente, siguiente, por favor. Maravilloso. Vale, no pinta para nada, ¿eh? O sea, puede que nos muele el rollo, pero pinta bien el juego. Vale, 2021. Venga, segundo o cuarto. Exclusivo de consola y sale en PC también. Vale, vale, vale. Next. Next, chicos, next. ¿Empiezan? Vale. Ha sido rápido. O sea, ha sido raro porque el Resident Evil 8 y el Deathloop los han colado al instante, sin nada de transición, lo cual es raro, pero bueno. Igual se han equivocado en el montaje. ¿Puede ser? Venga, va. Capcom. Capcom, 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 Capcom. Ok. Ok. ¿Será el astronauta este? Oh, 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 oh. Espera, ¿de DMC? ¡Hostia puta! ¡Otra vez! Especie de edición. O sea, realmente, bueno, es Capcom, ¿vale? Es Capcom. O sea, si alguien podía sacar el mismo juego con extras en Play 5, es Capcom. Vale, vale, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, es Capcom. Vale, 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 vale. Juegazo, ¿eh? Juegazo de la hostia. Juegazo de la hostia. Le he bajado el sonido porque está sonando un montón de música épica y esto es capaz que tenga copyright. Pero bueno, vale, de acuerdo. Este juego es la polla. Este juego es bastante la polla. Bueno, esperate que igual es un parche gratuito, ¿eh? Espérate, que igual es gratuito el parche. Que no está... Igual no cobran por esto, en plan... Edición extra, ya veremos. Bueno, que nunca lo haya jugado, que lo juegue, ¿vale? Que nunca lo haya jugado, que lo juegue porque es la polla. Es un hack and slash buenísimo. Es un juego tremendo. Tremendísimo, ¿eh? Y cómo se veía y se sigue viendo, ¿eh? Joder. Cómo se veía y cómo se sigue viendo, hermano. Special Edition, vale. Disponible digital de lanzamiento con la Play 5. Vale. Pero no pone que sea upgradeable con el de P4, lo cual es un poco feo. Pero bueno, Capcom, ya nos da más información. No pone que sea un update, ¿eh? Simple que pone que está para la... Son y 34, chicos. Quedan 6 minutos de evento. O hay un bombazo largo, o hay un anuncio y un bombazo. O no hay bombazo. Y el bombazo era el Final Fantasy. ¿Cómo se rumoreó? Suena creepy, ¿eh? Suena creepy, ¿eh? Había una niña creepy. Ha sido un día tan difícil para todos nosotros. ¿Por qué no te vayas y puedas jugar un juego juntos? ¿Es el Fight Night at Freddy's? No se va a ocurrir de nuevo. ¿Es el Fight Night at Freddy's? ¿Han hecho un juego de verdad de Fight Night at Freddy's que no es un PowerPoint? El bombazo era este, ¿vale? El bombazo era este. Ha merecido cada segundo la pena. ¡Vale, va! Pues nada, no hay Silent Hill, ¿vale? El bombazo de Survival Horror. Era el Fight Night at Freddy's, ¿vale? Aunque dan 4 minutos, ¿vale? Puede pasar... Puede pasar cualquier cosa. Esa música. ¿Estos Demon's Souls? ¿Estos Demon's Souls? Estos Demon's Souls, hermanos. Estos Demon's Souls. Bluepoint Games, vale, bien. Vale. Let's try and be grounded so the world might be mended. So the world might be mended. So the world might be mended. Joder, ¿cómo se ve tú? ¿Cómo se ve? Eh... Eh... Ok, o sea... Es que, ¿qué dices a esto? O sea... ¿Qué dices a esto? ¿Qué dices a esto? ¿Qué dices a esto? Es que se ve de puta madre. ¿Se puede jugar así? ¿Sin interfaz? En plan hiper hardcore, que no ves ni la barra de vida. Yo creo... Imagino que sí, no sé. ¿Quedará la opción de quitar el interfaz? Aunque sea poco práctico realmente quitarlo, pero... Wow. Oh, los mensajitos del suelo que pondrán. Aquí te vas a matar. Se ve como tremendo esto, ¿no? ¿Qué? Se ve como tremendísimo este puto juego. Además, que se ve que es gameplay puro porque los... El muñeco que colisiona a veces tiene como... Tembleques y cosas raras. O sea, que se ve claramente que es un... Un gameplay de verdad, vaya. Buah, la iluminación de esta parte, tío. Joder. O también es que pone don't hit porque es un... Un vídeo para presentar un poco el juego, ¿sabes? Oh, boss. Veremos el boss o lo quitarán. Ahora entra y sale la fecha de la Playtime, ¿sabes? Ya lo hemos visto contra el oreste. Joder. La iluminación, tío. ¡Qué locura! Tío, las físicas de la barriga. Vale. Sabemos que es un... Sabemos que es un sol es porque ha muerto, básicamente. Wow. Mira. Vale, 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 vale. Madre mía. ¿Cómo se ve, tío? Yo nunca me he pasado el Demon's Souls, ¿eh? No... No me lo he pasado nunca, me lo pasará esta la primera vez, pero... Joder, el juego ahí, tío. ¿Será de salida? O sea, ¿pondrá Holiday 2020? Sí, lo jugaré, lo jugaré, seguro. ¿No hay fecha? No hay fecha, tío. ¡Ah! No han puesto fecha. ¿The Dream is over o puede quedar un espacio para una última sorpresa? Falta algo, falta algo, falta algo. Falta algo. Esto no es God of War ni de coña. ¡Venga, toma por culo el Fortnite, hombre! ¡Venga ya! ¿En serio? ¿Acabas con Fortnite, en serio? ¡Venga! ¡Venga, PlayStation! Bueno, espérate. Fortnite últimamente está usándose mucho para romper la cuarta pared. Vale, disponible de salida. ¿Pero cuándo es la salida, amigo? ¿Cuándo es la salida? ¡Ah, que no ha acabado! Pero si... ¡Ahí está! Play Plus Collection, que no sé lo que es, pero me da igual. O sea, que no dura más... ¿Durá más de 40 minutos, entonces? ¿Durá más de lo que decían? Vale, vale. Pues venga, tiramos. Un nuevo beneficio para los horas de PlayStation Plus en Play 5. Vale. ¿Veis God of War también estaba? Lo dije. Bloodborne, ¿vale? El tema de las updates para Play 5. ¡Oh, espérate! ¿No será que con el PlayStation Plus en Play 5 puedes jugar a todo esto gratis? ¿Va a ser un Game Pass para...? Espera, ¿va a ser un puto Game Pass en la Play 5? A ver, a ver, a ver. Espérate aquí. ¡Qué guapo el montaje, eh! ¡Madre mía! ¡Qué chulo, tío! ¡No! 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 Vale, muy bien. Con la puta Que ganas tengo de recuar Bloodborne, tío Ahora pone todos at launch ¿No? ¿O qué? Vale Vale ¿Toda la colección de Play 4 ponía? ¿Ponía toda la colección de Play 4? Ok Vale Pero que aún no acaba ¿Pero qué falta entonces? La Selective No, vale, vale, vale Una selección Vale, vale, vale De acuerdo, de acuerdo Vale, aún falta algo entonces O eso es el final Sonic 43 Vale, es la consola esto Los puertos USB De acuerdo, muy sexys Pero dame, dame una fecha Vale 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 De acuerdo Y un precio, por favor Ahí están los precios, gente Lo que sabíamos 500 y 400 12 de noviembre En Canadá Estados Unidos Japón A España llega el 19 Una semana más tarde Nos llega una semana más tarde A España A Europa Lo esperable Lo que ya habían filtrado Me llega más tarde Tampoco mucho Pero más tarde Vaya Vale, vale, vale Nos apreciamos Tu apoyo continuo Y nos vemos A ver A vosotras A vosotras En el PS5 Muy pronto Para cerrar Dejame dejar A vosotras Con un más rápido Último vídeo Último vídeo, chicos Silent Hill o God of War Todos en el chat Rápido ¿Qué creéis que es? God of War Silent Hill Esto huele a Go, eh Sí, 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 sí Ese es Ese es Ragnarok Is coming Ragnarok Is coming El puto Corey Balrog Puso esto hace un año y medio En Twitter Y nadie se fijó No, tío ¡2021! ¡Que sale el año que viene! ¡Que sale el año que viene! ¿Qué cojones? Ha sido un evento de la polla, eh Ha sido un evento de la polla Lo que no tenemos es catargo de lanzamiento con la consola de momento Pero, ojo No tenemos el catargo de lanzamiento Pero Tenemos un montón de juegos Con una pintaza increíble No sé la verdad No sé la verdad ¡Joder! Va fuerte esto, eh Va fuerte Va fuerte, tío Va fuerte El Harry Potter El Harry Potter También pinta guapísimo El Tenten Mira, ahí está En el evento más gordo de Playstation de la historia Básicamente El más importante El Chacolab o el Tenten Un Godfather que no ha salido, por cierto, eh Un Godfather que supuestamente este lanzamiento no ha salido en toda la conferencia Salvo ahora en un pequeño clip Qué raro, ¿no? Qué raro que me ha salido el Godfather Ni Ratchet, cierto Qué raro, tío ¿Qué haces, niña? O sea, ha tirado al Shack Voy por Vale, vale, bueno Da igual Tenemos fecha, ¿vale? 19 de noviembre Para Europa 12 de noviembre Para Estados Unidos México Y un par de países más De por ahí lejos, ¿vale? Ok Ok, ok, ok Pues me ha gustado mucho el evento No voy a engañaros Me ha gustado mucho el evento Ha habido un montón de juegos interesantes Eh Tenemos que dedicarle tiempo al 16, ¿vale? Mirar el trailer tranquilamente A ver si me lo encuentro en En 1080 Lo bajo y lo vamos viendo poco a poco Pero, wow Ha sido un muy buen evento Ha sido un muy, muy, muy buen evento Y salimos con todas las dudas resueltas Salvo la Salvo el catalogo de lanzamiento Lo tenemos todo Tenemos la fecha Tenemos el precio Ni tan mal O sea, ni tan mal